Mira, la ola marina, mira, que bonita va Mira, la ola marina, mira, la vuelta te da Tiene un motor que camina pa'lante, tiene un motor que camina pa' atrás Tiene un motor que camina pa'lante, tiene un motor que camina pa' atrás Domingo, domingo, mañana y domino, voy a sentar a mi novia pa' atrás Domingo, domingo, mañana y domino, voy a sentar a mi novia pa' atrás La llevo al cine, la llevo al fútbol, la llevo a un baile, la llevo a un baile, la Tiene un motor que camina pa' atrás Domingo, domingo, mañana y domino, voy a sentar a mi novia pa' atrás Domingo, domingo, mañana y domino, voy a sentar a mi novia pa' atrás la llevo al cine, la llevo al fútbol, la llevo al baile, la llevo a un baile, la llevo al baile, la llevo al baile, la llevo al baile. Pues a donde la voz es llevar, pues a donde la voz es llevar. Nosotros quedamos en casa, ya por qué. La voy a llevar a bailar con mi poste, pero no la llevo si va a su mamá La llevo al cine, la llevo al fútbol, la llevo a un baile, la llevo al baile Pues a dónde la voz de llevar, pues a dónde la voz de llevar Si nos quedamos en casa, mi amor La voy a llevar, voy a ir a su chico, pero no la llevo, se va a su mamá ¿Pero y su papá?